No me digas que me quede No me digas que me amas No me digas que me extrañas No, no, no me digas que te falto Hace tiempo descubrí Que ya no me quieres Y preso de tus engaños Tu recuerdo me hace daño Y ahora te dejo escapar Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Me rompiste, mataste Mis ganas de continuar Amarte Ya no quiero verte más Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Tú rompiste, mataste Mis ganas de continuar Amarte Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Y para ti Mentirosa Un saludo para todas las fans de Isteria Te asomamos Alegrita querida Un abrazo enorme En el corte de tu viejo Isteria Lo cantamos Y se hace tiempo descubrí Y en el corte de tu entonces Ya no me quedé Y preso de tus engaños Tu recuerdo me hace daño Y ahora te dejo escapar ¡Viva! ¡Ya! Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras No quiero más Ay 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 Tú rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, yo te quiero decir más Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Tú rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, amándote Ya no puedo más ¡Inspeñar! ¡Qué lindo, qué lindo!